¿Qué onda Matillas? ¿Cómo están? Hola chicas guapas El otro día subí dos videitos tocando el piano en TikTok y me bloquearon uno por derechos de autor el otro posiblemente también lo va a suceder así es que la voy a tocar en instrumental derecho de antigüedad ¿Qué onda Matillas? ¿Qué onda Matillas? ¿Qué onda Matillas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.